Me grabo, me registro. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Quiero grabarte este vídeo porque, como sabes, empiezo de mis vacaciones y no te veré esta tarde en tu visita. El médico te lo explicará todo muy bien, pero no quería marcharme sin contártelo yo también. Nunca grabamos un vídeo a un familiar. Pero en este caso creo que te ayuda. Esta mañana hemos cambiado la pauta terapéutica de tu hija Victoria. Carmen, esto que voy a contarte es difícil de asimilar. Tu hija nos ha pedido que no la pesemos más. El equipo hemos decidido limitar el esfuerzo terapéutico. No vamos a darle más sesiones de quimioterapia. Tampoco habrá más tags, ni analíticas, ni control de peso. Respetaremos su decisión. Sabes que el cáncer de Victoria está muy avanzado. No tenemos más tratamientos para curarla. Estaremos con ella en los cuidados paliativos, por eso no te preocupes. ¿Te acuerdas de cuando nos conocemos? Venías con tu hija, muy asustada, a su primera quimioterapia. Enseguida las tres conectamos. Recuerdo cogerle las manos a Victoria, esas manos pequeñitas y delgadas, casi siempre frías. Y tus ojos, empañados, que me preguntaban inquietos. Quería saberlo todo. Los efectos secundarios, los ciclos de la quimio, la medicación. Hay personas que no quieren saber nada de la enfermedad de un familiar. Pues sí. Me senté contigo y te conté. Sabíamos que era tarde, aunque íbamos a intentarlo todo. Lo siento en el alma, pero hasta aquí hemos llegado. Carmen, estos meses con tu hija, las noches sin dormir, la fiebre, las pesadillas y las risas algunas tardes que ya todos hemos tenido. Este acompañamiento, estos meses con ella, no han sido en vano. No sé cómo explicarte. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a tomarnos un café? Te conté que mi madre había muerto hacia un año, cáncer de páncreas. Lo que no te conté es que me costó muchísimo aceptarlo. Me llenaba de guardias para no tener que enfrentarme a la situación. Yo, Mónica Galcerán, la enfermera de la familia, la más preparada, la que lidia todos los días con el cáncer, y ahora que era mi madre, no era capaz de enfrentar su diagnóstico, su final cada vez más cerca. Creía que si no iba a diario, si no me implicaba, no iba a ocurrir. Que la muerte pasaría de largo y la dejaría en paz. Y ahora estoy aquí, pidiéndote que ayudes a tu hija a irse lo mejor posible. Ser enfermera es una manera de estar en el mundo. Quizá no podamos salvar una vida, pero la cuidamos hasta el final. Cuidamos los cuerpos. Y a veces tocamos las almas. ¿Te acuerdas cuando me empeñé en subir a Victoria a la terraza? No era recomendable, por el viento, un posible resfriado. Cogí la silla de ruedas y la senté con aquel cuerpecito tan pequeño y tan delgado. Y nos fuimos a la novena planta en ascensor. Sus ojos se veían tan grandes y su piel tan fina. Y allí, en aquel atardecer, Victoria me dijo ayúdame con este viaje porque tengo que hacerlo y no quiero haberlo sola. Me hizo gracia. Le dije ¿Quieres que te haga la maleta? ¿A dónde quieres ir? Habló de una isla en Japón, Okinawa, donde las personas mayores se retiran en una mansa aceptación de la muerte. Como si fuera mi vida. No sé. Okinawa. ¿Qué vas a hacer en Okinawa? ¿Qué vas a hacer en Okinawa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sentarnos. Mirar las estrellas. Esperar. Sin miedo. Sin dolor. Cada día vencamos más enfermedades y sin embargo la muerte sigue siendo un gran tabú y no conseguimos asimilarla. ¿Por qué no podemos vivir nuestra propia muerte? Esa es la pregunta que nos hicimos aquella tarde De todos los pacientes que he tratado en estos 10 años Con nadie he podido hablar tan abiertamente de la muerte Solo con Victoria Después de la excursión a la novena empezó a cambiar Como tú lo notaste Aquella mirada triste y cansada desapareció Y los ojos ya no se le enturbiaban con el dolor ni las dudas A las madres nos conocéis mejor que nosotras mismas Mi madre sabía Y tú también Carmen, tu hija está preparada para irse Y tenemos que ayudarla He luchado para que no la forzaran a comer Para que la dejaran en paz en la analítica a las 7 de la mañana Que es el único momento en el que dormía tranquila Para que el momento diario de pesada no fuera traumático Y hemos amuntado la dosis de morfina Por eso no te preocupes Ahora te toca a ti Tienes que dejarla ir Despedirte de ella lo mejor posible Y darle fuerza Para su viaje Ya me sale dentro de 3 horas Voy a verte Ya no necesito mandarte este vídeo Te lo voy a decir en persona Okinawa Okinawa Kinawa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!